A 168 kilómetros al norte de Managua se encuentra el lago artificial de Apanaz. Fue construido en 1964 para generar energía hidroeléctrica y actualmente está siendo afectado por la deforestación, el crecimiento de la frontera agrícola y la sedimentación. Apanaz es una fuente importante de agua y de otros medios de vida como la pesca. Así lo destaca Guillermo Gutiérrez. Si esto no lo cuidamos, se nos va a ir la fuente de agua y la producción agrícola se va a venir abajo. Guillermo es uno de los promotores de un proyecto que busca detener la sedimentación en el lago artificial. Según datos del organismo belga Beco Mesoamérica que apoya el proyecto, en el lago de Apanaz ingresan anualmente un promedio de 4 mil toneladas de sedimentos, causado principalmente por la deforestación y el mal uso del suelo. La sedimentación según esta ONG está provocando la mortandad de peces o que no desarrollen su tamaño. De continuar recibiendo ese promedio de sedimentación, el lago de Apanaz podría desaparecer a mediano plazo. Este lago contribuye a cinco plantas hidroeléctricas de NEL, entonces ahí tenemos una afectación directa para todo el país, no solo es aquí en la zona. Con el fin de salvar este cuerpo de agua, autoridades del gobierno en coordinación con organismos ambientalistas, están promoviendo la gestión sostenible de la subcuenca CISLE, uno de los ocho ríos afluentes al lago. La iniciativa denominada gestión integrada de la microcuenca CISLE, trabaja en un mapeo y en la elaboración de un plan de acción para la sostenibilidad ambiental, económica y social del lago Apanaz. Si detienen la sedimentación, los promotores del proyecto prevén beneficiar a unas 19.000 familias que habitan en toda la cuenca del lago y que subsisten de la pesca y actividades agrícolas.